Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Y salen serías Te queda divina Y vamos pa'l cuarto y nos quedamos En la cocina Perdí la cuenta de todas las penías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para merecerte Cada día que pasa es lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saber ser Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mami Hoy es 2K14 y Esta canción la hice pa' ti Y ya sabe quién es Ey, ey 2BARCH Entertainment Con lo fuckin' Sensei Jeje